La voz de las mujeres en situación de prostitución es una voz silenciada por el miedo, por las amenazas, por las coacciones, que son reales. Desde el año 2000 hemos encontrado 44 mujeres asesinadas en situación de prostitución. Y digo hemos encontrado porque hasta el año 2018 la Delegación de Gobierno de Violencia de Género no contabiliza los asesinatos de las mujeres prostituidas a manos de clientes prostituyentes, a manos de sus proxenetas, de los dueños de los burdeles, mujeres brutalmente asesinadas, quemadas vivas, descuartizadas, apuñaladas, acuchilladas, tiradas al vacío, asesinadas con armas de fuego, tiradas a las escombreras, a los basureros, mujeres olvidadas, incluso tres de ellas habían alcanzado el estatus de testigo protegido. Ni aún así escaparon de una muerte violenta.